Pues bien, ahora esto da principio a un nuevo libro, una nueva lectura, una nueva enseñanza. Soli, soli, soli. Es una frase latina y significa, al único sol del universo. Según mi punto de vista y el cristiano, es Dios, el sol de justicia y el autor de todas las cosas. Y del mundo, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, echad a los demonios. Mateo 10.8 Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, poned en juego vuestra vida por grandes ideales. Papa Francisco Misa y confirmación del 28 de abril de 2013 Misa y confirmación del 28 de abril de 2013 No necesitamos puntosbas de un nivel de abril de 2013 Gracias.